Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy presenta el segmento Despertando Hacia el Poder. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards. Ella es terapeuta, es psicóloga, tiene muchísimos estudios que nos ayudan a transformar nuestra vida cuando elegimos un cambio desde la responsabilidad. Y el tema elegido para hoy es borrando memorias negativas para accionar desde la inspiración y no desde el temor. Yvonne, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias. Buenas tardes a todos. Mira qué tema más bonito. Cuando yo leo la primera parte que es borrando memorias, la primer signo de interrogación que parece en mi mente es, ¿en realidad se podrán borrar memorias o es solo integrando nuevos conceptos que nos hacen más conscientes? Que hemos estado viviendo desconectados del amor, por eso no podemos vivir inspirados, sino que nos ha gobernado el miedo, el temor. Esta es una maravillosa pregunta porque tal vez valdría la pena definir qué es un borramiento en este contexto. Las memorias que nosotros vamos cargando, las conscientes y las inconscientes están activas en nuestro ser. Es un programa que llevamos dentro de nosotros y algunas de ellas podemos recordarlas voluntariamente y otras están escondidas, pero no por estar escondidas menos activas. Entonces, en los procesos de sanación para que nosotros podamos acercarnos cada vez más a nuestro verdadero ser, a nuestra integridad como seres, para poder activar desde la fuerza del alma y del espíritu todo lo que hacemos en la vida diaria, necesitamos llevar la menor carga posible a nivel consciente. Entonces, cuando llevamos estas memorias y no hacemos nada, solo están ahí como malos recuerdos, entonces es necesario desensibilizar la memoria. En mis procesos de terapia, con mis clientes, sí yo he visto que las memorias pueden borrarse, podemos tener una memoria, podemos seguirla recordando, pero podemos borrar la fuerza emocional que encierra la memoria y que me puede impedir algo en mi presente, accionar algo, lograr algo, llegar a algo. Y esa fuerza se impregnó a raíz de cómo interpretamos el evento, si fue traumático, si fue muy doloroso, muy triste o muy profundo. Ahí es donde se enraiza, Ivonne. Sí y no, porque si es en forma consciente, por ejemplo, si tenemos una memoria dolorosa, la cual podemos recordar cada vez que regresamos o cada vez que encontramos elementos similares que participaron en esa memoria en mi vida actual, las mismas emociones se van a activar. Pero cuando llevamos memorias que no recordamos o que hemos escondido como mecanismo de defensa o memorias que vienen de los ancestros, que no son nuestras, pero vienen en el linaje, no las conocemos. Estamos completamente ciegos con respecto a qué fuerzas están jugando en mi propio ser, que yo no reconozco como programas que están activos y que hacen y determinan mucho de mis decisiones y de mis acciones. En otras palabras, yo actúo a través de una nube de humo porque mis reacciones vienen a raíz de la marca que han dejado estas memorias. Tú tienes razón al decir que mientras más proactivos somos con nosotros mismos, más podemos tener control sobre cómo interpretamos y qué conclusiones sacamos a través de eventos dolorosos. Pero eso es cuando hacemos un llamado a nuestra alta conciencia y cuando vivimos constantemente chequeándonos y viendo, ah, esta reacción tiene que venir de esto, esto tiene que venir de esto, pero en general las personas no hacen esto. ¿Por qué no se nos ha enseñado, Ivonne? Porque aprendimos inconscientemente a esconder dentro de nosotros emociones que, como bien tú dijiste al inicio, están activas porque están activas, el hecho que no las recordemos no quiere decir que no estén activas. Si están vivas y activas dentro de nosotros, eso hace que yo en el presente me meta en relaciones conflictivas, en empresas que fracasan, en problemas de salud, o sea, en un montón de cosas. Entonces, ahí lo recomendable es revisar el presente. Y si ahí hay algo que tú sientes que no debería de estar ahí, es empezar a hacer esta revisión. Tú mencionaste de sensibilizar la memoria. Ahí me surge la pregunta, ¿eso cómo se hace? Bueno, vamos a llegar a eso, pero antes me gustaría que pensáramos el borramiento de memorias desde limpiando las memorias. Estamos limpiando los elementos que hoy por hoy no me permiten accionar con toda la fuerza de mi espíritu desde la inspiración divina. Muchos de los interruptores que hay entre Dios y yo, entre el espíritu, entre esa inspiración divina que viene de ideas, de oportunidades, de fluidez, está interrumpido porque actuamos y reaccionamos con base en estas memorias y estos programas que llevamos adentro, que muchos de ellos ni siquiera son nuestros personalmente, vienen en el linaje, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de vivir para empezar a organizar un poco el intelecto de quienes nos escuchan, ¿no? Hay dos formas de vivir. Una es repitiendo, como un disco rayado, las mismas circunstancias y recreando los mismos problemas una y otra vez. Entonces, esto es fácil identificarlo porque vemos que hay gente que siempre tiene problemas con el trabajo, o siempre tiene problemas de salud, o siempre tiene problemas con las relaciones, o no logran encontrar pareja repetidamente, ¿no? Desde mucho tiempo, sostenido mucho tiempo. Esos son, digamos, patrones que se repiten una y otra vez y es bien claro identificarlos. Por otra parte, podemos vivir la otra forma de vivir la vida desde un estado de acción inspirada, en donde podemos descubrir la divinidad dentro de nosotros mismos y podemos meternos en una frecuencia vibratoria que nos permite estar accesibles y poder nosotros admitir milagros, bienestar, que todo nos vaya muy bien. Pero podemos contar con las manos, las personas que podemos conocer que la vida les va requete bien en todos los aspectos. Entonces, aspiramos a llegar a un momento y en muchos instantes durante nuestro día en que nos colocamos desde la posición del creador, en donde como creadores de nuestra vida entendemos que llevamos programas dentro que son incorrectos. sean percepciones que mi mamá y mi papá tuvieron sobre sus propias vidas, que mis abuelos tuvieron, o que mis atarabuelos, aunque nunca los conocí, se heredan estas heridas y hoy me afectan, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí mágica, digamos, es cómo hacemos para salirnos de los patrones que nos manejan, cómo crear cada vez menos problemas, cómo quitar los obstáculos que nos separan de la inspiración divina, que es la que al final del día nos va a guiar por un camino sin obstáculos, fluido y en donde se dan sincronías, milagros, abundancia, en donde la vida es realmente de mucho bienestar. Entonces, desde que estoy hablando esto, yo logro sentir ahorita, Carolina, en el inconsciente colectivo de las personas que nos escuchan, lo sí, pero, no, sí, pero no, no se puede vivir sin problemas, eso es imposible. Sí, pero, ay, no, pero eso le pasa a otra gente, pero no a mí. Ese es un programa, ¿ok? Un programa memoria, en donde, por ejemplo, a nivel colectivo se espera el sufrimiento, se espera que la vida sea dura, se espera que todo lo que hagamos y que logremos sea a través del esfuerzo. Todas estas son creencias que vienen en el inconsciente colectivo y que en un pasado se han usado o para manipular a las personas y mantenerlas en el temor a nivel gubernamental y religioso o porque se han aprendido. Eso es lo que oímos, como un hábito que viene en la forma de hablar de las personas ya. Ay, es que sí, la vida es dura, es que sí me cuesta. Y uno dice, sí, mi hijo, te cuesta, pero así es la vida. Entonces empezamos a grabar todos estos programas y se convierten en memorias. Entonces las memorias pueden ser de palabras grabadas, frases grabadas en el inconsciente colectivo, en el inconsciente colectivo de la familia, en el inconsciente colectivo cultural y en mis propias experiencias que he vivido en carne propia y que he interpretado en formas quizá incorrectas y que hoy me afectan. Claro, por ejemplo, son frases que se convierten en mi realidad. Entonces como para mí, para muchas personas que estamos de acuerdo en lo mismo es que Cabal estaba escribiendo hace un par de días de eso sobre en el camino, en el libro El Camino, ese Cabal era el tema que estaba escribiendo. Entonces llegamos todavía a aseverar más que cuando muchos pensan como nosotros que están en el inconsciente colectivo. Entonces sí, tenemos razón. Ahorita que tú ponías ese ejemplo de que percibías y empieza uno a salirse de ese inconsciente colectivo y yo digo no, pues sí, a lo mejor eso se pensó durante mucho tiempo, pero ahora elijo nuevas opciones. Yo sí prefiero pensar que el cambio es posible, que lo único que necesito es hacerme consciente que yo también tenía activado esa creencia o ese patrón, pero también le veo que ya no tiene sentido seguirle dando vigencia, entonces lo doy de baja, lo devuelvo a quien corresponde. Se me hace más fácil entonces ver, enfocarme no en mis miedos, sino en cuánto me estoy amando a mí misma y cuánto puedo mejorar eso, porque en la medida que yo me llene de amor por mí, en esa medida se van limpiando mis ojitos, que es a través de los cuales yo veo en mi cerebro, a través del cual yo interpreto. Y ahí están todas mis memorias. Y no es que cuando uno empieza a hacer esto, la vida se convierte como miel sobre hojuelas. No, o sea, van a seguir surgiendo circunstancias, pero ya no ve uno como la lucha, como la vida se ha encargado de fastidiarme la existencia, no, sino como, ok, ¿qué más tengo que aprender aquí? ¿De qué otra forma puedo ver esto? ¿Qué trae esto escondido dentro de mí? ¿O cuánto de mí todavía se está proyectando ahí? ¿O en realidad qué es lo peor que puede pasar de esto que estoy viviendo en este momento? O sea, cuando yo ya tengo otras opciones de visión o de interpretación, de entradita recupero mi paz. Se me abre un abanico de oportunidades y las soluciones vienen como de la mano con todo eso, ¿verdad? Entonces no pierdo mi parte humana, que es la frágil, la que todavía sucumbe ante la sensación de, ay, qué horror esto que está pasando, y hoy sí de esta sí no salgo, pero es un solo un rato, y después como que me reubico nuevamente, valido mi miedo o mi tristeza o lo que sea que esté viviendo, pero de ahí vuelvo a recobrar como la cordura, porque a eso es lo que se refería Albert Einstein. Locura, le dijo él, a lo que hacemos normalmente las personas, repetir, como tú dijiste, en estos interruptores que bloquean la luz, repetir los mismos problemas y patrones de conducta, y todavía, es que es chistoso, redoblamos esfuerzo para ver cómo el otro tiene que cambiar y no a punto hace que la que tiene que cambiar su percepción soy yo. Bueno, ahorita estamos entrando al territorio que crea más incredulidad sobre el tema que estamos hablando hoy, y es que hasta en el momento en que yo me hago 100% responsable de todo lo que ocurre en mi vida, no estoy hablando de un 90%, no estoy hablando de un 99.9%, estoy hablando de un 100%, que todas las experiencias que ocurren en mi vida son generadas desde mi centro. Cuando lo vemos así, este tipo de conducta de que el otro me está haciendo la vida imposible, el otro es el que no me permite vivir feliz, o también los patrones de juicio y de crítica hacia otros. Estamos hablando, de nuevo, que siempre sale en nuestro programa, es la conciencia de la víctima. En el momento en el que yo creo que lo que está pasando en mi vida es externo, entonces pierdo completamente el comando que yo puedo tener sobre esos eventos. Pero como tú dices, cuando se presenta un problema que me causa ansiedad, me causa angustia, me preocupa, entonces cuando empiezo a hacer preguntas como, ¿cómo puedo abordar esto de la mejor forma? ¿Cuál es la forma más sana en que puedo relacionarme con este problema? ¿Cómo puedo yo accionar en formas proactivas, amorosas e inteligentes sobre este problema para empezarlo a disminuir? Todas esas preguntas las hace una persona que se está haciendo 100% responsable de su respuesta ante los problemas. ¿Ves? Entonces, la filosofía principal del borramiento de memorias o programas, o de sensibilización, o de limpieza de memorias y de la carga que puedan traer, es que no hay nadie fuera de nosotros, ni nada. Lo que vemos fuera de nosotros son solamente reflejos de los pensamientos, de las memorias que tenemos y que provocan los problemas con las personas y con las situaciones. Son partes de mí con otras caras y otros cuerpos. Correcto. Y se está, hasta que yo lo corrija en mí, en el código mío interno, no va a cambiar. Y me puedo mover de país y me puedo mover de trabajo y me puedo divorciar y puedo tratar de eliminar aquello que yo veo afuera de mí como el estímulo negativo que me provoca una vida de infelicidad, pero lo voy a volver a repetir. Me voy a ir a otro trabajo donde el mismo patrón se va a repetir, o peor, más intenso, más agudo. O me puedo volver a casar o conocer a otro hombre que va a repetir exactamente lo que el otro hacía. O peor. O puedo moverme de país y en este país igual voy a volver a encontrar los mismos patrones. En otras palabras, yo no puedo escapar de mí. No, me llevo a donde voy. Yo voy y donde están los problemas, yo estoy. Y por lo tanto, tengo que hacerme responsable de qué es lo que está pasando. ¿No? Pero las personas se enervan cuando hay en este tema porque inmediatamente, ay, pero ¿cómo es que yo soy responsable de la vecina que me echa la basura? ¿Cómo yo soy responsable de mi jefe, que es un déspota? ¿Cómo puedo yo ser responsable de mi marido que me pega? Y nos vamos con una lista que aquí no terminaríamos nunca. ¿Por qué? Me recuerdo cuando contaste aquella historia tuya de que hasta eras responsable de los ladridos del perro de tu vecina en la madrugada. Correcto. ¿Y cómo lo trabajaste? Exactamente. Y lo trabajé y lo sigo trabajando. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que está provocando esta experiencia. Entonces, el asunto es que nunca vamos a encontrar quizá la respuesta exacta en dónde se generó la memoria porque muchas vienen en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Ajá. Entonces, lo más importante de entender aquí, porque mira esta preciosidad, cuando nosotros tomamos 100% responsabilidad y limpiamos esas memorias, ya vamos a hablar de cómo se van limpiando y qué cosas podemos hacer. Escucha esto. Lo que es borrado en nosotros, cuando asumimos 100% de responsabilidad y yo empiezo activamente a borrar mis propias memorias, a desensibilizarlas, a limpiarlas, a transmutarlas, lo que es borrado en nosotros es borrado en los demás, en nuestras familias, familiares, ancestros e incluso en la tierra. ¿Eso es Ho'oponopono? Es Ho'oponopono y también viene de otras culturas y también en las últimas investigaciones que hay en la psicología positiva. Ok. Sí. Entonces, todo es limpiado. Entonces, uno no necesita ni contarle a otra persona para poder borrar los problemas y el proceso de pedir por su perdón o perdonarlos es algo privado, lo podemos hacer desde donde estamos ya que todas las memorias están dentro de nosotros. Entonces, conforme hacemos la limpieza, también todo es borrado en los demás. Entonces, yo libero a los demás de la responsabilidad de tener que estarme enseñando y reflejándome algo constantemente. Claro, y tiene sentido con lo que dijiste hace un ratito, que no hay tal cosa de ahí afuera. No. Lo que yo llamo afuera son otras partículas mías diseminadas en todo mi entorno para mostrarme que cuando yo corrijo adentro, allá afuera va a alinearse o a desaparecer o a dejar de ser necesario esa manifestación en mi vida porque yo ya no lo tengo adentro. Correcto. No hay necesidad de seguir en un mismo drama cuando yo ya no estoy ahí. Ok. Entonces, esto es un tema que no te puedo explicar la resistencia que hay. No, sí, pero no, no. ¿Cómo puedo ser responsable yo de todo? ¿Qué pasa con el hambre en el mundo? ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con las tragedias que suceden cuando llegan a mi vida? Cuando yo soy testigo a través de la prensa, la televisión o a menos que a mí me haya pasado, en todo eso, en el momento en que yo soy testigo de algo, es memoria mía y es mejor empezar a limpiar porque yo comparto un código con esa experiencia que sucedió. Claro. Si no, no la estuviera viendo. Si no, yo no estaría ahí. Y esto es lo que a la gente le cuesta tanto entender. Porque hasta que yo me hago responsable de todo lo que me sucede, entonces yo no tengo comando y me victimizo yo misma y voy a tener siempre estar bajo el pulgar de mi jefe, voy a estar siempre debajo del pulgar de mi marido, de mi mujer que no me respeta, voy a estar siempre viendo el sufrimiento de otros que no quiero ver, que quisiera no poder ver pero siempre me lo encuentro. O sea, la señal de que estoy ante una memoria y que estoy compartiendo un código con una memoria es cuando tengo un problema. No importa qué tan pequeño o qué tan grande. Ok. Entonces, para mí puede ser un problema ver animales sufriendo. tengo que limpiar todas mis percepciones incorrectas que yo pueda tener sobre ese asunto, puede venir de otras vidas, puede venir en mi linaje y yo empiezo a limpiar esto hasta que va a llegar un momento en que cada vez voy a ser menos testigo de animales sufriendo. Puede ser que en mi linaje vengan enfermedades como diabetes o como ciertas manifestaciones de cánceres o como presión alta, cualquier tipo de enfermedad que viene que se presenta en mi familia, que se presenta en mi vida, es momento de empezar a limpiar. Por ejemplo, hace unos días, no, no días, ya van semanas porque ya hemos hecho varios exámenes, pero el asunto es que el doctor del visión envió a mi esposo a hacer un MRI porque está perdiendo visión de un ojo y obviamente cuando te mandan a hacer esto, lo que no te dice el médico, pero está clarísimo, es que están buscando si hay un tumor que está haciendo presión en el ojo. Entonces, inmediatamente lo primero que yo sentí es miedo, ¿no? Y es más, nos hicieron la cita para el día siguiente que aquí eso no es normal, actualmente te esperas 15 días para ir a una cosa de estas, pero bueno, en ese momento yo chequeo mi temor, estoy en el diálogo con el médico, estoy siendo testiga de algo que está pasando en la vida de mi esposo, no en mi vida, no en mi cuerpo, ¿correcto? Pero en el momento en que yo estoy ahí sentada, en el momento en que yo estoy oyendo y en el momento en que está pasando a él, está pasando algo y yo estoy presente, es mío. Ok. No por solidaridad. No, es mi memoria, es un programa mío. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cuándo se hizo? Porque si nos perdemos en ese tipo de diálogo, esa es otra memoria que no me permite limpiar la memoria. Ok. Es que es fascinante. Entonces, yo empecé por días enteros en lo que iba a caminar de mis perros, salía a correr, hacía el ejercicio, cocinaba, pelaba zanahorias, iba en el carro limpiando la memoria. Cualquier cosa que esto sea. Yo en este caso usando ho'oponopono. Y adentro de mí yo declaré, ahí no hay ningún tumor. Y seguí limpiando la memoria, limpiando la memoria, limpiando, limpiando, limpiando. Cuando digo la memoria son mis temores asociados, mi temor de quedar mi viuda, mi temor de que mi esposo sufra, mi temor de que nos quedemos sin dinero por estarlo curando. Todos los temores que se puedan desplazar. Que se disparan de un momento a otro cuando una cosa sí sucede. ¿Ok? Entonces, yo decía, los temores vistos y no vistos. Los que sé y los que no sé. Los que vienen en su linaje, en mi linaje, en el linaje de todos. Y en el mundo, toda la gente que está como nosotros en este momento, en espera, en stand-by, en pausa, viendo qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, entras en un momento tan poderoso de poder y de no impotencia, lo contrario de la impotencia, hay algo que yo puedo hacer al respecto. Y es limpiar mi memoria y limpiar mi código que está creando esto en mi vida. ¿Ok? Entonces, bueno, pasaron todos los exámenes, fuimos el MRI negativo. Cuando entré al cuarto o a la sala de espera del lugar, era un lugar muy lindo, pero la sala de espera yo la sentía como cansada, como cargada. Y en lo que estábamos ahí sentados y llenando todos los papeles del mundo, yo empecé a hacer limpieza de todo, de las sillas, de las mesas, de la gente que estaba ahí, de todo. Y se va alivianando el todo. ¿Por qué? Porque yo lo sentí en mí. Yo sentí ese peso en mí. Tal vez el que está sentado al lado mío no lo siente, pero yo sí. En el momento en que yo siento algo y que para mí es un problema o no me gusta o es algo, una sensación desagradable, limpio, 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 limpio. ¿Vas a enseñar también cómo hacer esa limpieza? Sí, vamos a ver, porque hay muchas formas de limpiar, muchas formas. Lo importante acá es tener la conciencia de que puede pasar y que las personas empiecen a abrirse a una forma diferente de resolución de problemas y de cambio de códigos incorrectos que yo pueda traer a otros códigos correctos. Por ejemplo, hablemos un programa que es muy fuerte, es el programa en las mujeres del éxito y las mujeres. Entonces, nosotros podemos ver en las mujeres latinas, yo lo veo como un denominador, en el inconsciente colectivo viene un juicio, viene una desventaja, vienen creencias, vienen, y viene mucho sufrimiento de la mujer que si es exitosa tiene que bajar el volumen para no ofender al hombre. Si es muy exitosa las creencias, ay, si es exitosa va a estar sola porque qué hombre la va a aguantar. Todos estos son comentarios machistas, ¿verdad? Entonces, si en la familia sabemos o nos hemos enterado que mi abuela fue abusada desde cualquier lugar, si sabemos que hubo alguna violación en nuestros antepasados, si sabemos que mi otra abuela del otro lado también sufrió en manos en manos de mi abuelo o cosas como por ejemplo antes cuando quedaban embarazadas, ¿verdad? Que tenían que dar a sus hijos o tenían mala reputación, en fin, vienen tantos temas al respecto de esto, ¿sí? Pero si hoy por hoy yo en mi relación actual yo veo que cualquier, que viene, que tengo un problema con los hombres, sea para que me respeten, me amen, me acepten para tener una relación recíproca, una relación como iguales, o para poder tener yo éxito y darme permiso de poder tener realmente un éxito financiero, cualquier cosa que yo sienta que me está interrumpiendo es una memoria, que si viene de la abuela de la tatarabuela, no importa, sé que está ahí, se sienten los patrones latentes en las familias, Carolina, uno lo siente, si mi hermano una y otra vez comete ciertas, tiene ciertos patrones y a mí me molestan, entonces a mí me toca trabajarlos, todo me toca a mí trabajarlo, en otras palabras, pero eso es maravilloso, porque entonces acciona mi poder personal y mientras más limpia y más liviana voy, más ideas maravillosas vienen, más soluciones vienen, ante lo que voy por hoy me están molestando, entonces ya vienen ideas de llamar a fulanito, de hacer esto, de mejor termino este trabajo y empiezo otro, es decir, ya vienen ideas inspiradas, pero ya no vienen inspiradas en el temor, vienen en una inspiración divina, entonces las vidas mientras más en bienestar están, menos memorias y menos programas negativos están corriendo, es exactamente como una computadora, si tú tienes un virus la computadora se para y no puede funcionar, este es el mismo mecanismo con nosotros y mientras más limpia está tu computadora, mientras más, la vez pasada de llevar mi computadora a la tienda de Apple, al Genius Bar, porque no sé, no está como trabada y me dice él, mire, es que tiene que limpiar esto, tiene que limpiar esto, el escritorio lo tiene que mantener limpio y me dio todas las instrucciones, pero todo su vocabulario era de limpiar, entonces yo dije, por eso tuve este problema, tenía que entender esto e hice la asociación directa, claro, igual pasa con los humanos, lo mismo pasa con nosotros, mientras más trabada, más difícil sea una parte de nuestra vida y es porque más memorias están jugando, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a limpiar memorias, se une nuestro consciente, nuestro subconsciente y el superconsciente y trabaja en cooperación, ¿verdad? Es decir, en el momento en que yo más repito la intención y el ejercicio de la limpieza, más se integran mis mentes para poder hacer una transmutación, una transformación de estas memorias y empezar a ir livianos por la vida, ¿verdad? Entonces, yo tengo gente, mira, yo he tenido muchísimos clientes que vienen con problemas en el trabajo por tener un team de trabajo no comprensivo, de conflictos, chismes, cuanta cosa, ¿no? Entonces, cuando mis clientes vienen conmigo con un problema, es mi problema y yo empiezo a limpiar porque estoy compartiendo un código, si no, no vendrían con ese problema. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? No lo sé, pero yo limpio con ellos y todos mis clientes limpian. Ese es parte de mi proceso número uno en terapia, empezar a limpiar memorias y ese sentido de responsabilidad le ha cambiado la vida literalmente a muchas de las personas que trabajan conmigo y con algunas me entienden rápido y con otras es que casi que quieren que les devuelva el dinero pues porque es casi imposible para ellas entenderlo. Yo les digo sostengámonos aquí hasta que usted logre hacer el cambio y entender que usted es 100% responsable de todo estos dramas. Cuando las personas logran pasar esa resistencia y empiezan a ver cómo nos podemos apoderar en el momento en que en que yo siento esto es mío estoy compartiendo un código con esta persona con esta experiencia con esto hay algo en mí que yo tengo que sanar ¿qué hay en mí? Entonces es muy apoderante pero a la gente le da mucho miedo y además hay que decir que es delicioso culpar a otros que rico que culpo a otros y yo me lavo las manos es mi vecina la loca es mi tío el loco es mi jefe el que es un inhumano yo no es la salida más fácil que hay pero en ese momento me desapodero y empiezo entonces a actuar el rol de la víctima a mí todo me pasa pues claro y es que en esa negación se genera la resistencia ya no sé cuál le da vida a quién pero están ahí haciendo de las suyas y entonces como todavía no he aprendido no quiero hacerme responsable empiezo a inventar excusas o justificaciones como hay sí pero también los demás tienen que cambiar no como estoy tratando de bajar libros como se llama le recomiendas a todos tus pacientes el libro de Joe Vital que está cero límites eso cero límites maravilloso cero límites él lo explica muy bien y a mí me encanta que él me encanta que él va llevando a las personas en su misma incredulidad donde él mismo decía que qué pero qué qué es lo que está este tipo tratando de decir o sea y él en su gran curiosidad nos lleva a entender el Ho'oponopono en una forma muy muy él tiene cero límites y luego tiene otro que se llama acero acero de estilo o acero del número no acero acero de número ok ok acero bellísimo los libros claro que sí para que las las personas empiecen a entender mucho mejor el mecanismo de la limpieza de memorias a mí me encanta fuimos en el dos mil en mi acuerdo qué año fue dos mil diez dos mil nueve que fuimos con Álvaro a Los Ángeles con doctor Len a aprender sobre el Ho'oponopono y él contaba ahí en su historia hasta que no se hizo el responsable porque él es psiquiatra y él tenía su cargo esta parte de la prisión donde estaban los reos más gruesos digamos los delincuentes más fuertes que estaban medicados con camisa de fuerza y todo si es un centro era un centro psiquiátrico de la prisión donde ajá de la prisión y estaban las personas que estaban ahí eran realmente psicópatas sociópatas e incluso las personas que trabajaban ahí tenían el pavor se iba mucha la gente los reos se mantenían aislados para que no los atacaran ¿verdad? era un centro realmente lleno de mucho mucho problema y dice él yo ni siquiera tuve necesidad porque no era así como se iba a corregir eso solo estaba encima de su escritorio ponía todos los folders con la información de cada uno de estos reos nunca abrí un folder nunca leí cuáles eran los delitos de A de B de C sino que sencillamente me hice responsable que si estas personas existían era porque yo creía que ese mal existía entonces apuro lo siento perdóname gracias te amo empezaron a bajar las dosis de medicamento se quitaron las camisas de fuerza hasta que se vació esa área y pasaron a lo que es la prisión normal solo con eso dice la gente y luego si ya el centro se deshizo porque ya no había personas adentro pero él no fue a través de medicamento no fue a través de programas especiales fue a través de él asumir responsabilidad que si esta experiencia había llegado a su vida es porque lo tenía que limpiar en él sí él se hacía 100% responsable de eso 100% responsable en el momento en que nosotros de verdad Carolina yo he trabajado con Ho'oponopono por 10 años y he causado transformaciones en mi vida en aspectos y en cosas y he visto los milagros suceder algunos en forma casi instantánea y otros más tardados mientras más yo ya logro sentir por ejemplo cuando una memoria es profunda y tiene raíces profundas porque la limpieza dura más tiempo siento el peso puedo pasar semanas y todavía sentir el peso como grandes cepillos miro yo y sí y otras son más rápidas de limpiar tu sistema te anuncia cómo eso se va liberando y cómo vas quedando más ligerita digamos así que sientes menos cargada menos problemas Carolina también una cliente me hacía la pregunta Ivonne cómo sé yo cómo sé yo que he estado que he limpiado lo suficiente y yo siempre digo nunca es suficiente hay que limpiar todo el tiempo yo limpio todo el día de lo que sé y de lo que no sé pero ella me decía cómo voy a identificarlo y le dije bueno primero por tres hay tres señaladores el número uno es claridad cuando estamos confusos y no sabemos qué hacemos y nunca llegamos a donde queremos y nos hacemos bolas y estamos así realmente confundidos hay un programa mientras más limpio más claro estoy en lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer cuándo lo voy a hacer y qué es lo que necesito hacer claridad la otra es paz paz la paz es cuando una memoria se ha limpiado y se sigue limpiando y ya hemos limpiado un buen cúmulo de lo que nos sacaba de nuestra paz es la paz que viene y número tres es que empezamos a vivir con menos problemas ok muchos menos problemas más reducidos o los logramos solucionar mucho más rápido pero en mi experiencia la mía personal hay menos problemas claro estás más lleno de luz yo llevo como te digo casi diez años y no es que más y yo todo ya lo tengo como un cassette atrás de mí yo me despierto y entonces estoy con el juego ponopono y luego estoy voy caminando y ya lo siento como un cassette atrás de mí cerca de mi cerebelo ahí está como corriendo la limpieza y vivo una vida llena de paz y tengo cada vez menos problemas ok me dejas con esto irme a la pausa por favor claro perdón Alejandro ya me había escrito y yo yo seguía haciendo preguntas bueno perdón Alejandro no se siente ignorado estamos hoy compartiendo con nuestra invitada desde San Francisco California vía Skype Yvonne Richards el tema de hoy borrando memorias negativas para accionar desde la inspiración y no desde el temor me informan que hubo un cambio para enviarnos un mensaje de texto desde su celular ahora es al 5025 por favor y si quiere plantearnos preguntas también puede hacerlo a través de Facebook Carolina la mujer de hoy allí nos encuentra ya de regreso con nuestra invitada la licenciada Yvonne Richards con un tema súper interesante porque todos sin excepción tenemos interruptores que nos apartan o bloquean la luz porque hemos venido sin saberlo repitiendo memorias patrones de conducta problemas familiares que así somos los Pérez así somos los Alcázar así somos los García y son cosas que que lejos de beneficiarnos nos nos bloquean todavía más y esas memorias están activas en nuestro ser y aunque uno ni sea consciente de eso ahí están están gobernando nuestra vida se presentan como bloqueos problemas interrupciones cosas que que se caen o se desboronan o que no avanzan o que todo eso son cosas de las que vieran que no es problema hacerse uno responsable no al principio así como va a quedar al pelo y entonces dónde está la responsabilidad del otro el otro también tiene su propia historia y él si quiere si puede se va a ser 100% responsable yo tengo que hacerme 100% responsable porque mi mundo por ejemplo el mundo de Ivonne el mundo de Alejandro el mundo de Judit son cuatro mundos aparentemente distintos y así si mencionáramos por todos los millones de seres humanos que vemos formamos todos un inconsciente colectivo un inconsciente colectivo y desde allí estamos generando todo lo que está distorsionado o raro en el mundo lo que rechazamos como la enfermedad como la pobreza la hambruna son creaciones nuestras de nuestra mente y lo que me encanta Ivonne es que todos estos programas nos plantean todas estas nuevas teorías que tú dices hay mucha resistencia a aceptarlas yo les propongo que las acepten más suavecito o que les den el chance de probarlo y vean como su vida de verdad si se transforma y toda la energía que perdimos durante años queriendo cambiar a otros resulta que cuando nos hacemos 100% responsables los milagros suceden enfrente de nosotros y poder ser testigos de eso es maravilloso claro y poder vivir nuestras vidas sin tanto dolor sin drama sin conociendo realmente lo que es el bienestar la prosperidad y la fluidez porque al fin y al cabo estamos aquí esa es mi interpretación verdad como almas para vivir una historia pero no la historia no tiene por qué siempre tenemos el libre albedrío y en ese libre albedrío el elegir hacerme responsable y accionar mi poder personal para poder hacer las transformaciones la paz y elegir el amor una y otra vez porque al fin y al cabo al estar limpiando memorias lo que estamos haciendo es eligiendo el amor estamos eligiendo estamos eligiendo vivir una vida que vale la pena vivirse que tiene grandes beneficios y grandes gustos y placeres en ella también pero tenemos que vivir conscientes estar presentes estar aquí en el ahora haciéndonos responsables y hablando de cómo se limpian las memorias cómo podemos empezar a limpiar la teoría de el Ho'oponopono nos dice que es a través de cuatro frases que se dicen pero yo tengo gente que me dice ay sí esas cuatro frases no 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 cuando uno se conecta profundamente sobre el querer realizar un cambio limpiar las memorias desde el centro de verdad que son de las cuatro frases más poderosas porque no es la frase sino la fuerza energética y la frecuencia vibratoria que lleva detrás de ella la primera que ellos usan es te amo usualmente cuando tenemos un problema cuando tenemos un jefe que nos hace la vida imposible cuando tenemos una pareja difícil cuando no logramos sacar cabeza fuera del agua de la escasez y no logramos conocer la abundancia constante es decir cuando están todos estos patrones nuestra primera reacción es el rechazo queremos defendernos o queremos atacar o nos paralizamos en el momento en que bajamos los brazos y cesamos la batalla y decimos te amo en primer lugar a quien le estamos diciendo las frases estas frases son y van dirigidas a Dios a la fuente divina porque Él está en todo incluido nuestros problemas entonces al bajar los brazos y decir te amo estamos amando el problema estamos amando la experiencia que en este momento podría parecernos realmente horrible pero empezamos a amarla porque nos está trayendo algo nos está enseñando algo nos está indicando algo nos está siendo conscientes de algo y que tenemos un código erróneo es prácticamente como una luz roja que nos dice aquí hay que sanar algo tal vez se malinterpreta Ivonne que si yo amo eso lo que estoy haciendo es como que aprobando y pidiendo que eso siga latente en mi vida correcto y es lo contrario mientras más resisto más persiste aquello mientras más lo recibo y mientras más bajo mis brazos mis manos y dejo de pelearlo rechazarlo insultarlo criticarlo enjuiciarlo como algo malo espantoso horrible y que quiero escapar entonces baja más el volumen de la intensidad de la experiencia que nos está trayendo el dolor que nos puede estar trayendo ahora entonces ese te amo está dirigido todas las cuatro frases del Hoponopono están dirigidas a Dios a la fuente divina como cada persona quiera llamarlo pero en el contexto y en el entendimiento de que él está en todo y amamos el problema porque dentro del problema está él ella claro ahí trae el aprendizaje el aprendizaje entonces es un te amo que muchas veces sabemos cuesta decirlo pero hay que empezarlo a practicar y te amo y te amo yo ahora después de mucha práctica porque esto es como un músculo ¿no? tenemos que ser compasivos con nosotros pero yo realmente siento un amor profundo cuando yo digo te amo siento que estoy confesando mi amor a Dios a lo grande a la experiencia de la vida a lo que viene con ella a lo que yo acepté vivir a lo que yo acepto hoy como parte de mi vida y como una oportunidad de sanar algo maravilloso en mí para que yo sea más completa más amorosa una mejor persona y tener resultados excelentes en lo que hago en mi vida en todo lo que toco luego la segunda frase después de te amo es lo siento en realidad el Ho'oponopono tiene una oración hermosísima en donde se pide perdón por cualquier ofensa que se haya hecho que yo haya hecho que mis familiares hayan hecho que mis ancestros hayan cometido cualquier violación transgresión ofensa tú no tienes esa oración en tu blog o en tu página o no no porque yo no no ellos tienen su propia página las personas pueden buscar el Ho'oponopono entonces yo no la tengo publicada porque es de ellos no es mía pero creo que cada persona puede crear la suya de eso voy a hablar ahorita el Ho'oponopono nos da directrices nos inspira yo sí recomiendo el libro Cero Límites y Acero también pero en el sitio de ellos pueden encontrar las oraciones son bellísimas están en inglés pero las personas las pueden traducir pero el asunto es que cuando decimos lo siento estamos realmente pidiendo perdón por cualquier ofensa que haya provocado que esta experiencia haya renacido en mi vida y que me esté enseñando algo porque en algún lugar alguien de mis antepasados ancestros familiares cometió una ofensa y por eso estoy en esto es reconocer el 100% de tu responsabilidad es el lo siento sea que la ofensa haya sido en forma consciente o inconsciente a propósito o por accidente no importa pero la intención y la fuerza que va en el lo siento es padre lo siento y pido perdón en nombre de mis ancestros de mis de de mis familiares de mi linaje sea tu luz en el planeta sea tu perdón en mí y en todos es bien profundo entra uno cuando de verdad uno dice estas frases y se hace consciente de lo que estamos diciendo de lo que significa decir lo siento entramos en un territorio sagrado que eso es también algo que hemos súper manoseado y bueno decimos lo siento como sin ningún valor de verdad sin ningún valor igual el te amo el te amo las palabras pueden con todo pero lo estoy diciendo con toda la fuerza energética de mi corazón estoy dispuesta estoy hablando de un amor incondicional y el problema cuando cuando estamos diciendo las frases del Ho'oponopono hay que verlo dentro de nosotros no afuera ese es un gran ejercicio porque a veces a mí me pasaba cuando yo empecé con el Ho'oponopono yo decía te amo lo siento yo todavía seguía viendo el evento afuera poco a poco he podido irlo acercando y verlo dentro de mí entonces esto es esto es una conciencia muy importante te amo lo siento creo que al estar se lo diciendo a Dios no lo estamos diciendo a nosotros mismos también porque él es nosotros y nosotros somos él entonces también viene una disculpa a nosotros mismos por esto que hemos ocasionado a nosotros mismos ese es el sentir que yo tengo después de haberlo practicado mucho tiempo ¿verdad? lo siento y luego sigue por favor perdóname no solo lo siento sino pido perdón profundo por favor perdón y termina con gracias gracias por esta oportunidad gracias por estar aquí gracias por todos los gracias que se nos ocurra gracias esa es la oportunidad que me da la vida para poder ver lo que me niego no soy capaz de ver fuera gracias gracias hace poco estuve en un entrenamiento absolutamente maravilloso de conversaciones con Dios a de veras y él nos decía con el autor sí ay mira qué bonito a mí esa película me encantó y leí los libros me encantó así sí y él es espectacular en conferencia y él nos decía que cuando tenemos un problema es que se me fue el nombre de él ahorita Carolina por eso no lo mencioné chéqueme porfa el autor de que a mí se me va también conversaciones con Dios él hablaba precisamente de esto y desde otro aspecto pero tan valioso él decía que en el momento en que tenemos perdón Neil Donald Walsh sí Neil Donald Walsh ok sí perdón qué decía en el momento en que nosotros tenemos un problema un gran dolor o un sufrimiento o algo que nos nos sentimos partidos él dice que en la mañana nos arrodillemos cerca de la cama no para pedir la resolución del problema sino para dar gracias por el problema y decir padre gracias por este problema porque me está enseñando algo de mí gracias por haber mandado este dolor para que yo pueda entender el amor dentro del dolor gracias y lo recibo y lo bendigo el problema y él hablaba de su propia experiencia y como cada vez que él ha hecho esto desde el porque no estamos tratando de aplicar una fórmula para vivir mejor estamos estamos dándole lugar espacio a lo divino para que se manifieste y quitando el obstáculo de nuestra resistencia que no permite que la luz se acerque porque como libre albedrío que tenemos nosotros debemos decir sí entonces en vez de desgastarnos en la pena en la angustia en hablar en el tema en quejarnos en hacernos víctimas en hacer el problema más grande de lo que ya es mejor nos arrodillamos y bajamos la cabeza y cesamos la batalla y bajamos los brazos y decimos gracias este es el gracias del Ho'oponopono que nos están hablando que la paz dicen ellos empieza conmigo queremos que empiece con el otro empieza conmigo y en esta conferencia en este porque fue un curso que fue hermosísimo mucha gente hablaba de su experiencia en el proceso de bajar la resistencia y dejar de pelearse con un problema imagínate si tenemos por ejemplo un hijo con problemas de conductuales o con problemas de aprendizaje o con cualquier tipo de problema si la oración es gracias por este problema con mi hijo porque me está enseñando quien soy yo como madre o como padre gracias 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 y empezamos te amo lo siento por favor perdóname gracias ya sabemos que sobre ese problema estamos trabajando a nivel muy profundo yo me voy Carolina todas las tardes hago mi caminata tú ya lo sabes en círculo que ese es mi forma en que yo me voy y me voy en grandes distancias con mis perros y voy con hago como un círculo en mi ruta me puedo ir a la derecha a la izquierda pero hago un círculo y en ese círculo yo voy trabajando en problemas que me molestan con el Ho'oponopono te amo lo siento por favor perdóname gracias y muchas veces pongo música y me elevo prácticamente que voy caminando en el cielo y estás en movimiento y esas meditaciones activas son poderosísimas sí y a eso voy ahora con otras formas de limpiar primero ya quedó la recomendación muy clara para que las personas puedan chequear las oraciones y el proceso del Ho'oponopono en el sitio web de ellos que creo que es ho'oponopono.org y luego que pueden leer el libro Cero Límites y Acero de Joey Vitale importantísimo chequear a Neil Donald Walsh con conversaciones con Dios él maneja otro punto de vista es lo mismo pero con otras palabras miren la película increíble la historia de él la historia de él claro pero los libros van ese es para explicar el contexto de cómo él llega a a dónde estos libros pero los libros en sí cada uno él ya tiene como 10 12 libros son espectaculares pero aparte del Ho'oponopono yo pienso que todas las personas tenemos un mecanismo interno ya venimos con él de sabiduría interna y al saber y al entender que si me hago 100% responsable tengo el poder de limpiar memorias de sanarlas y transmutarlas para mí mi familia y mis ancestros entonces y para el planeta entonces puedo también dejarme inspirar de cómo limpiarlo el Ho'oponopono tiene otras técnicas también muy lindas para limpiar a través a través de la comida a través de lo que como pero también quiero decirle al público que esto no es una receta que si yo hago E, A, B o C la voy a limpiar y si no la hago perfecta no la limpio yo creo que en oración y en intención por ejemplo la limpieza y el corte de lazos es muy importante en algunas ocasiones mientras yo estoy haciendo el Ho'oponopono he sentido en mí un lazo profundo y pido y llamo al Arcángel Miguel y le pido que por favor corte y saque el origen el punto de origen de esto que hoy me está molestando y yo lo he sentido entonces a nivel de la oración podemos trabajar en esta limpieza ¿Usas el fuego violeta de Uriel? a veces sí y a veces no yo uso lo que me inspira a usar ok y ese es el punto que quiero decirle ahorita al público porque en la gente cuando las personas cuando a mí me escriben me dicen y digo hago B, C o D y yo digo no, no, no entremos cada uno dentro de nuestro espacio esto es parte de hacerse responsable y si a mí viene la inspiración de usar un rayo violeta y bañarme en él para limpiar las memorias que yo veo y que no veo entonces usemos el baño de violeta pero si a mí me vino la inspiración como en esta que con el arcángel Miguel y con su espada le pedí que por favor limpiara este lazo y sacara y jalara el punto de origen y sacara esto entonces eso hago si estoy tomando un vaso de agua y pido que a través de esta agua bendita se limpien las memorias y te amo lo siento por favor perdóname y gracias y me tomo mi agua y veo y siento y veo con el ojo en mi mente como todo esto se va limpiando ¿por qué no? ¿por qué no? esa es otra cosa Ivonne que no le hemos dado todavía valor a la fuerza a la luz interior que todos tenemos ay no que idea maluca loco se me acabo de ocurrir eso no debe servir o sea rápido nos metemos en el juicio y descalificamos lo que desde dentro se nos está guiando para que lo hagamos no pero es que así no dijo Ivonne en el programa entonces mejor lo voy a hacer como ella dijo y desatiendes tu propia voz de nuevo llegamos de nuevo a no hacernos 100% responsables a esperar que otro nos diga cómo es la cosa creo que nosotras Carolina y todos aquí en el programa estamos con la intención de iluminar el camino de las personas las nuevas ideas nuevas perspectivas pero a las personas les corresponde tomarlo y entrar profundo si algo los tocó profundamente y sienten que esto les responde a algo interno lo sienten internamente les haga sentido o no uno lo siente cuando una persona está diciendo algo que uno debe poner atención entonces ahí es donde uno tiene que activar el poder interno de cómo limpiar las memorias hay formas de hacerlo en mis terapias yo trabajo con las personas y entramos y trabajamos memorias ya más específico y todo lo que tú quieras pero no es necesario en todos los casos ok están indicándome nuevamente aquí que es necesario que hagamos una pausa Ivonne al regresar te quiero compartir uno de los ejercicios que propone también doctor Len porque cuando uno dice padre celestial eso es como querer contar granitos en la arena y cuando acabo verdad si es basta la playa entonces cómo saber de las memorias cómo es aquello que necesita ser atendido y limpiado entonces hay un ejercicio que está dirigido al subconsciente que es nuestro niño interno que ahí es donde están guardadas todas las memorias que a mí me pareció genial estamos conversando con nuestra invitada la licenciada Evon Richards borrando memorias negativas para accionar desde la inspiración y no desde el temor ya volvemos dale me gusta a nuestra página oficial en facebook carolina la mujer de hoy comparte nuestros contenidos mensajes e información de vuelta con nuestra invitada la licenciada Evon Richards el tema de hoy borrando memorias negativas para accionar desde la inspiración y no desde el temor nos ha estado en la última fase de la entrevista Evon compartiendo la importancia de poder decir las frases desde lo más profundo de nuestro ser con el verdadero significado de intención que tiene cada una de ellas porque son súper sanadoras para borrar memorias que nos llevan al final del camino a hacernos 100% responsables que llegar a ese punto es donde empiezan a surgir todas las transformaciones los milagros a los que todos tenemos derecho a experimentar te amo lo siento perdóname gracias te decía Evon al irnos a la pausa que dentro de las propuestas de doctor Len dicen nuestros subconscientes lo que se describe tanto en pláticas que es el iceberg famoso que lo que vemos nada más fuera del agua eso es nuestro consciente y todo lo que está esa gran masa de hielo abajo del agua ese es el subconsciente entonces como no lo vemos creemos que no existe entonces dice él ahí está nuestro niño interior es esa parte a la que no estamos atendiendo entonces se ha sentido desatendido abandonado señalado ocultado entonces lo que él proponía es visualizar a nuestro subconsciente con una figura como la nuestra solo que en niño chiquito y o en niña chiquita si somos mujeres y en las mañanas así como alistamos a nuestros hijos para que se vayan al colegio y sus loncheras y todo igual lo hagamos con nuestro niño interior que le preguntemos qué ropa se quiere poner qué quiere hacer ah que hoy no voy a ir al colegio porque me voy a ir de excursión quiero ir a subir el volcán de agua no que te crees que es entre semana tienes que ir al colegio que es lo que le haríamos a un niño normalmente verdad entonces es bueno te vas a ir al volcán entonces te voy a meter esta mudada extra vas a llevar tus zapatos cuando termines de caminar aquí están tus zapatos ya no los tenis sino que tus chanclas para que descanses tus pies vas a pasar también cerca de un río ahí te vas a poder meter quieres que te meta tu calzoneta te metes tu calzoneta la toalla y vas metiendo dentro de la mochila imaginaria hay gente que se compra su mochilita mochila tipo niño entonces le empacan una refa o fruta o algo también va ahí en la mochila se la colocan simbólicamente al niño y el adulto sale a su trabajo y su niño interior va a hacer lo que bien quiera o pueda ese día entonces en la noche que se vuelven a encontrar le pregunta cómo te fue y le comparte sus experiencias el niño entonces que todo eso ayuda a que no se sienta esa parte nuestra tan ignorada Ivón que ha atornido las riendas de nuestra vida pero nosotros no lo sabíamos y le hemos dado todo el poder al subconsciente entonces que eso también ayudaba mucho para empezar a permitir que fluyan las cosas a que se hagan más visibles y te puedas tú ser de una manera más fácil más rápido responsable bueno y te das cuenta que regresamos exactamente a hacernos como tú dices responsables el niño interno siempre va a sentir que algo o alguien le falló de sus papás ¿por qué? porque ninguno de nuestros padres ha sido ni podrá ser 100% perfecto son seres humanos entonces algo no nos dieron o algo no pudieron o algo nos lastimaron lo que sea pero ya dejamos de estarles echando la culpa y diciendo si mi mamá hubiese si mi papá hubiese yo no sé por qué mi mamá mi papá no hicieron esto o aquello pero en el momento en que yo me doy a mí lo que yo añoro y anhelo y también dejo de proyectarlo en que sea mi pareja la que me lo dé sino yo me lo doy a mí entonces es de nuevo tomar comando poder y control sobre lo que a mí me concierne que es darme a mí eso ¿no? el sentirme amada o aventurera o como tú dices de cada quien verá qué es lo que necesita pero esta es una forma de aliviar el dolor del niño interno pero no es y no se aplica directamente al borramiento o a la limpieza de memorias nos ayuda a crear un nuevo hábito una nueva rutina una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos en vez de siempre estar proyectando o queriendo que fuera de nosotros se nos dé lo que no tenemos o se nos resuelva ¿no? es cierto lo que sí hace es que se te hace más fácil te facilita el que puedas ver correcto te haces más consciente y al entrar yo en acción positiva hacia mí mismo inmediatamente entonces ya empiezo a vivir mi vida bajo mis propias reglas que esto es algo muy importante en el contexto de la limpieza de memorias porque mientras estamos viviendo desde memorias que no sabíamos que estábamos viviendo desde vamos y jugamos las reglas del juego de otros de los ancestros de lo que las creencias de mis papás las creencias de y no logramos desarrollarnos como seres independientes y como seres pensantes y emocionalmente sanos entonces por ejemplo yo puedo elegir en mi vida si en mi ancestros viene un abuso de los hombres bueno pues yo elijo en mi vida y en la de mis hijas que hasta aquí llegamos con esto yo voy a limpiar memorias porque de ahora en adelante en mi vida solo hay hombres respetuosos estoy creando una nueva regla una nueva forma de vida y sobre eso también la gente se me pone tímida si tuvieras como entreno y trabajo yo con mis clientes en apoderarlos para que creen nuevas reglas nuevas reglas de vida por ejemplo en las familias donde viene el cáncer de la mama ¿verdad? práctica cuando uno va donde el doctor y te preguntan que si en tu familia ha habido cáncer de mama y uno dice si inmediatamente si tú dices que viene del linaje materno entonces ya te hacen los que en el examen se va toda la creencia y todos los temores se conectan pero si yo hoy empiezo a limpiar los patrones de cáncer que venía en mi familia yo digo bueno pues esto habrá venido en mi mis ancestros pero yo voy a sanar esto antes de que se vuelva a manifestar para mí o para mis hijas en mi vida yo no voy a vivir eso no es una regla no quiero perder el tiempo y mi energía en eso puedo ya empezar ves a ser proactivo o por adelantado no cuando ya la enfermedad está encima que también se puede por supuesto que se puede limpiar pero no es la misma presión es con menos temor alrededor verdad entonces estamos hablando de toda memoria que sé y que no sé no solo son las que me acuerdo para mí las más peligrosas son las que no recuerdo las que no sé que están ahí eso la mayoría pero las logro detectar cuando tengo un problema cuando algo me molesta y no sé de dónde viene pero sé que hay algo que no está correcto hay algo que me intranquiliza un problema que se me repite algo que me causa gran angustia estoy frente a un programa que interesante no tengo que saber cuál es pero empiezo a sanarlo y eso es lo maravilloso de esto no tengo por qué saberlo yo tengo una cliente es adorable y me hacen las quinibil preguntas y quiere saberlo todo hasta que tuve que decir hasta aquí llegamos porque el hacerse tantas preguntas y querer entender todo y quererle echar la radiografía a este tema es otra forma es otro programa para no acercarse finalmente a la confianza profunda de que puedo limpiar mi memoria claro es fascinante a mí me parece uno de los temas más poderosos que hay porque en el momento en que yo trabajo y limpio memorias más me aliviano y más entonces vivo en inspiración para crear un producto para crear un viaje para crear un nuevo trabajo para ubicarme en donde de verdad debo estar como una piecita de rompecabezas que clic cabe en el pedazo donde me tocaba estar es como un darse un permiso a ser uno mismo exactamente Carolina en vez de estar imagínate tú bien lo dijiste hace poco la energía que perdemos tratando de batallar en contra de otras personas en contra de que no me alcanza el dinero en contra de que todo es difícil trabado nada me fluye por más que trato no se puede esa cantidad de energía que se va si la podemos canalizar en limpiar memorias entonces los obstáculos que se presentan para que yo logre lo que quiero lograr se van eliminando porque es que mi atención está tan puesta en culpar a otros o en sentirme víctima agotada desgastada de tanto estar peleando sobre un tema que no me pagan que no me dían trabajo que no que me hicieron que me pusieron que me quitaron que no logro accionar nada diferente entonces repito mi vida como una pesadilla todos los días ok mira que que buen primer paso eso que dijiste cuando mencionaste gracias y ante la situación que no nos gusta lo primero que decimos es gracias con el corazón así abierto expuesto gracias porque esto que no me está gustando o que me está doliendo me va a ayudar a entender el amor dentro del dolor eso me encantó y me vino hoy como anillo al dedo así que no sé si podemos pasar a la fase de preguntas claro dice alguien Carolina buenas tardes desafortunadamente no tengo la oportunidad de oír su programa todos los días y a veces me cuesta entender lo que se discute cuando la invitada dice que uno es responsable de todo lo que nos pasa se refiere a que somos responsables de como lo externo nos afecta me podría ampliar gracias sí exactamente todo lo que sucede externamente no está sucediendo externamente sucede internamente hay algo en mí que está atrayendo esto que está que comparte un código con esto que está pasando afuera cualquier cosa en la que yo estoy y soy testigo es mío no es casualidad ni mala suerte no es casualidad y también se aplica a lo bueno verdad si algo excelente me está pasando pues aplaudámonos yo soy también responsable de eso buenísimo que me está pasando sí ok pero eso es lo que tú dices que se resisten tus pacientes o tus clientes a aceptar eso porque como nadie nunca nos lo ha dicho y estamos tan entrenados a responsabilizar a otros por no decir echarle el muerto a otros porque nadie se quiere echar la culpa porque uno siente responsabilidad como culpa y responsabilidad y culpa no son lo mismo pues esto es maravilloso que lo hayas mencionado Carolina porque no estamos buscando culpables estamos buscando tener la capacidad de respuesta ante lo que nos está pasando entonces si me siento culpable y estoy viendo ay es que me equivoqué o es que ay es que mi abuelita así que si ella no se hubiera dejado ¿verdad? mi vida hubiera sido diferente no no estamos buscando culpables porque el buscar culpables es otro programa hay que limpiar la tendencia a echarle la culpa a otros incluido yo claro a mí mismo entonces no estamos buscando la memoria hay una memoria hay un evento que sucedió en forma consciente o inconsciente que está provocando que esto suceda hoy aquí y esta persona estos eventos externos que yo veo como externos no son externos son internos y aquí lo se están generando desde mí aquí lo dicen ustedes nuestros todo el staff lo dicen cuando hacemos eso de estar culpando a otros o responsabilizando a otros por lo que nos pasa es porque estamos viviendo accionando nuestro quehacer desde la energía infantil que es el que busca cuando uno es niño busca que otro le resuelva a uno pues ¿verdad? sí y uno se queja es que fulanito me hizo es que menganito me puso ok en la siguiente pregunta dice muy buenas tardes una pregunta ¿cómo puedo limpiar mis memorias para que mi sexualidad fluya más y lograr concebir hijos? clínicamente todo está normal de la forma en que lo hemos dicho amar te amo lo siento por favor perdóname gracias ubicado y especificado en la parte que a usted le interesa si este es el área que le causa problema dolor sufrimiento si ese es su pelo en la sopa en su vida entonces sobre eso se trabaja ok sobre eso ¿cuánto usted cree que es difícil embarazarse? todo lo que tiene lo que está asociado a esto el dolor que ha sentido la decepción el sentido de injusticia las creencias de cuánto es difícil lo que le han dicho a los médicos todo esto es un programa ¿habrá algún miedo en el fondo a ser mamá? en fin hay tanto hay por limpiar ¿verdad? en una oportunidad el profesor del control mental del método Silva hace muchos años nos decía el caso de una mujer que se casa quería ser madre y no quedaba embarazada y no quedaba embarazada un especialista otro especialista pero no que raro que si su cuerpo usted está bien sus trompas de falopio o gula normal todo está bien no entendemos porque no queda embarazada entonces le proponen que vaya a terapia para que vean que hay en sus emociones y ahí encontraron que cuando ella era chiquita cuando ella se equivocaba le decían que era mula eso es una mula no es atención toda la queja la acusaban de mula y las mulas no procrean no es un mulo no es un mulo y una mula teniendo mulitos no es una yegua y un burro o un caballo y una burra algo así que tienen que es de donde salen las mulas ¿verdad? entonces cuando ella se da cuenta de las grabaciones tan fuertes que tenía de sentirse mula corrige eso quedó embarazada ese es el poder de las memorias y ella podía y fue a terapia y lo logró hacer después de pasar por muchas otras cosas pero cuando nosotros sabemos que hay un problema en nuestra vida y empezamos a limpiar conociendo o no el origen pero con la intención clara de limpiar lo más profundo entonces la vida se nos va facilitando mucho más porque empezamos y es en el momento que encontramos un problema ¿verdad? y esa es una historia están las historias maravillosas de aquellas que mueren por tener un bebé y nada bueno les dicen no de plano no van a poder tener hijos han pensado en la adopción y adoptan un bebé y ya habiéndose relajado después de adoptar a un niño quedan embarazadas ¿verdad? entonces ahí sí que cada cabeza cada mundo cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus historias qué es lo que limita a una puede no ser lo que esté limitando a otra correcto ¿verdad? pero limpia sus memorias sobre este aspecto lea los libros que recomendamos hoy así para estar más orientada de cómo hacerlo cuál es su proceso a seguir le repetimos es cero límites y el otro libro es a cero o sea dice Julia ¿qué significa tanta deuda? escasez pobreza ¿qué pasará en mi vida? por favor gracias que trae una mega memoria en su sistema de memorias está casada con la escasez a raíz de esto viene desde sus ancestros o es una acumulación de conclusiones que se han sacado sobre el dinero de experiencias dolorosas a través de qué ha pasado por el dinero ambivalencia sobre el dinero si es bueno si es malo si es correcto incorrecto pueden venir problemas también de autoestima en donde merezco o no merezco las mujeres pueden o no pueden tener dinero en fin no lo sabemos pero sabemos que cuando yo digo mega memoria es porque mi experiencia es que cuando hay escasez es porque hay un cúmulo impresionante de creencias y de códigos incorrectos sobre este tema entonces qué estará pasando en su vida que está cargando un programa gigante y desde él se mueve y desde él actúa y por lo tanto lo perpetúa entonces este programa es para poderlas inspirar a que vean que lo puede usted desde su casa su cuarto solita empezar a limpiar lea el libro para poderlo entender pero mientras ya empiece con te amo lo siento por favor perdóname y gracias desde el fondo de su corazón con los significados que hemos ha platicado aquí que hemos despertado acá en el programa alguien más te dice buenas tardes les felicito por el programa les comento que estoy iniciando una relación y me gustaría que todo marche bien anteriormente no he elegido bien a mis exparejas ya que tenían vicios pero con la persona que estoy actualmente sana sin vicios aún así me recomiendan hacer la limpieza gracias desde el momento en que está preguntando porque tiene la duda la espinita claro que hay que limpiar claro porque la experiencia de las otras relaciones la ha marcado de algún lugar tiene la memoria negativa de esto que pasó por supuesto que hay que limpiar una cosa para todo el público limpiar nunca mató a nadie cuando cuando uno hay que limpiar 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 no hay que por qué preguntar el preguntar de si tengo que limpiar limpie eso claro que hay que limpiar limpie 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 y el que me diga que no tiene ningún problema yo no vivo con muchos problemas y vivo limpiando todo el día por eso mismo por eso no tienes muchos problemas claro que sí limpie para que esta relación vaya sin el peso tanto de de lo que de lo que usted sufrió en el pasado y de las dudas que pueda tener hoy limpia ahí cuando uno no se hace responsable Ivón puede incluso caer sin darse cuenta en la situación de ay no pues algo le empiezo a buscar el feito al señor este que es sano verdad por supuesto que sí es que eso es lo que pasa Carolina que yo misma empiezo a activar el mismo problema anterior por supuesto porque tengo una memoria no soy yo la que está actuando es la memoria y el código incorrecto que viene en mí en mi linaje y todo ¿me explico? claro memorias de no es mi ser divino es mis memorias dentro de mí claro que sí memorias de no los hombres son como los aguacates difícil que te salga uno bueno así dicen no me hagas esa cara Alejandro tienes la cara que me hizo Alejandro esa frase por Dios esa es clásica de una memoria que viene en el inconsciente colectivo ¿verdad? entonces no mi hijita cuando las mujeres en tu en tu ¿cómo se llama? en tu familia dicen no no los hombres todos son iguales no no ahí está eso es lo que hay que limpiar ¿verdad? así una entonces ¿qué hombres buenos van a encontrar? pues ninguno solo los aguacates ninguno ninguno y van a crear como va a ser una perpetuación no sé si se dice perpetuación o perpetuamiento pero que se perpetúe la cosa perpetuando lo mismo solo hombres entre comillas malos vamos a encontrar pero si empiezo a confiar y a limpiar mis memorias sobre los hombres y empiezo a instalar que de esto vamos a hablar en nuestro próximo programa a nivel verbal ¿verdad? ok empezamos a decir para mí en mis reglas del juego así sea que toda mi generación ancestras todos los hombres eran fatales en mi campo de juego de mi vida solo hay hombres de peso grandes de espíritu grandes de ambición ricos en riqueza de espíritu riqueza monetaria riqueza de alegría riqueza ¿sí? vamos porque yo creo mis propias reglas pero pero antes de eso no yo solo hombres excelentes me encuentro yo no sé de qué hablan las mujeres cuando dicen que todos son gachos porque yo a mí me abundan eso ok vamos a hacer la pausa nuevamente Ivonne al regresar continuamos con las preguntas ok se parte de nuestra comunidad virtual dándole un clic en facebook dale me gusta a carolina la mujer de hoy en twitter arroba la mujer de hoy gt instagram carolina la mujer de hoy gt ya de vuelta con nuestra invitada la licenciada yvonne richards el tema borrando memorias negativas para accionar desde la inspiración y no desde el temor la siguiente pregunta yvonne la plantea verónica y dice muy buena tarde carolina y a su super invitada yvonne me acaban de detectar psoriasis no sé qué me lo detonaría y qué tengo que trabajar en mí qué me recomienda muy lindo programa Dios las bendiga por siempre compartir sus enseñanzas bueno de nuevo es un padecimiento cada padecimiento en el cuerpo nos habla de un código incorrecto quiere decir que el cuerpo está alejado de su estado ideal y lo que se interpone entre el estado ideal y la enfermedad actual para o sea lo que se interpone para que la enfermedad actual llegue a de nuevo y se balancee el cuerpo es poder borrar la memoria que está detrás o memorias que están detrás de la psoriasis sea un trauma que venga en su como dije ya en su inconsciente colectivo de la familia pues no sabemos de dónde viene pero de nuevo la psoriasis trabajarla desde el borramiento de memoria es la limpieza de todo lo que tenga que ver con esto entonces de nuevo entra con sus cuatro pasos te amo lo siento por favor perdóname gracias cero límites vaya a leerlo y entiéndalo como un ser logra sanar a todo un departamento psiquiátrico de la cárcel sin haber visto a ninguno en terapia como usted no va a ser posible que para usted sea como no usted no va a poder sanar su psoriasis sanando y limpiando sus memorias entonces lo que tiene que hacer yo les repito la pregunta después de haber escuchado todo el programa qué es lo que tiene que hacer empezar a aprender cómo sanar las memorias que están relacionadas con la psoriasis entre con sus en oración pida que se están en sus el origen desde el origen de esto váyase a caminar vaya repitiendo sus frases te amo lo siento por favor perdóname gracias ame esa psoriasis porque le está dando algo importante una información importante para sanar en el diccionario de las emociones Ivonne habla que en el conflicto de al surgir la psoriasis es un conflicto de separación de uno mismo o porque estás en contacto obligado a alguien más donde no te permite ser tú y además debes permanecer con esa persona y para que se produzca la psoriasis dice son necesarios como mínimo dos conflictos uno activo y otro en fase de curación o sea que son dos sucesos distintos habla que en el caso de los animalitos para ellos ese conflicto es sinónimo de muerte si un cachorro es separado de la manada lo que procede en él es morir entonces a lo mejor le hace sentido algo de esto y revisa que en su vida la está porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y cuando hay afecciones de piel dicen que es un conflicto de separación muy fuerte el que estamos manejando entonces revise ¿verdad? yo creo que la palabra ideal es revisar porque tenemos pistas por ejemplo todo esto que tú estás dando esta información nos da cierta orientación de lo que podría significar sin embargo de nuevo estos diccionarios son valiosos pero cada persona tiene su propio mundo claro la persona sabrá al oírte escuchar si esto al escucharte si le resuena y si le resuena ah ok entonces mi memoria puede estar a nivel de sentirme separada quizá o de no quererme unir al mundo o de querer mantenerme dentro de mí misma ya la persona se conoce como tú bien dices revise qué está pasando en su vida actual cuándo empezó la psoriasis qué estaba pasando en mi vida cuando la psoriasis empezó y con base en eso ya empieza usted a sanar sus memorias pero no se preocupe si no las identifica lo importante es ya tener conciencia que tenemos un programa que está funcionando que está activando una psoriasis y por lo tanto voy a empezar a sanarlo si no logra detectar exactamente de dónde viene no está relacionado necesariamente sanar o limpiar la memoria con saber cuál fue porque incluso no sabemos si vienen sus ancestros claro acá otra pregunta Ivonne dice buenas tardes fascinante programa será que el temor de los emigrantes en Estados Unidos colectivamente hizo que apareciera Trump sí puede ser puede ser que sí puede ser que no lo interesante es que a usted le importa entonces si es algo que a usted le importa y es algo que a usted le llama la atención es una memoria sanar porque la relevancia que pueda tener para usted esto le está quitando energía en eso entonces cada vez que sucede algo en las noticias o en el mundo que nos afecta grandemente importante empezar a sanarlo no sabemos por qué viene no sabemos por qué le importa no sabemos por qué pero ahí está pero respondiendo su pregunta puede ser claro que sí puede ser que el inconsciente colectivo un temor usualmente se manifiesta con la fuerza pero en términos le hablo como le hablo a mis clientes por qué le importa a usted que se está activando en usted por qué le llama la atención a usted eso es lo que hay que sanar hay que entrar y decir te amo lo siento por favor perdóname gracias porque está quitando energía está quitando espacio si puede ser no 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 simple curiosidad sí ya lo podemos oír desde aquí también lo estás oyendo por eso decía yo porque a mí me importa eso es lo que queremos saber ¿verdad? ok pasamos con la pregunta de Carla dice ¿cómo se puede lograr convivir con una persona a la que tengo que ver dos veces por semana que no me permite vivir porque simplemente no la tolero me ha hecho la vida imposible durante ocho años y no es de mi agrado ya no le hablo pero tengo que verla aún gracias bendiciones muy buen tema hoy es Carolina el diálogo ¿verdad? ajá de nuevo esta persona me hace la vida imposible hace ocho años no la tolero no es de mi agrado esta es la víctima hablando en el momento en que usted siga victimizándose ante esta persona y sintiendo que ella es la culpable de todas sus infelicidades al respecto de lo que nos está hablando entonces más seguirá esa persona ahí y si se deshace de esa persona y se va de la vida de esta persona va a encontrar otra igualita o peor entonces ¿a quién le corresponde trabajar la memoria que comparte con esta persona que activa el que esta persona está en su vida? ¿quién está generando a la persona que la molesta? usted en su pasado en sus ancestros en sus vidas en sus diferentes vidas como alma usted ha encontrado a esta persona o cosas similares y han quedado sin estar resueltas hay una memoria hay una lastimadura y hay que sanarla a través del proceso de borramiento de memorias ok dice Helen Helen mejor dicho buenas tardes ¿cómo puede mi mamá borrar las memorias de hace años? ella está viviendo la misma historia que mi abuela un esposo machista agresivo irresponsable mi papá la sacó de la casa desde siempre mi mamá ha sufrido de violencia de parte de mi padre ¿cómo puedo yo borrar eso? porque mis hermanas y yo hemos sido testigos de todo lo que ha vivido mi mamá la que tiene que sanar es usted las memorias no su mamá usted siente que es su mamá la que tiene el problema pero es usted la que nos está hablando es usted la que está oyendo el programa y es a usted la que le molesta entonces quien tiene que sanar esto es usted todo lo que tiene que ver con su mamá con esa agresión de los hombres a las mujeres en su familia sus propios dolores al ser testigo de su mamá permitiendo esto o sintiendo que su mamá no tiene salida a esto o la frustración que tenga si su mamá no activa su poder todo lo que tenga que ver con esto es a usted a la que le corresponde sanar a usted le tocó la bolita premiada si usted está ahí usted es a la que le molesta es a usted a la que le toca de nuevo esto no es para ver cómo mi mamá sana y vamos a ver cómo mi hermano ahorita lo llamo le cuento del programa y él es el que tiene que sanar no es mi hermano está en mi experiencia a mí me toca sanarlo soy yo entonces esto que usted quiere aplicar para su mamá regrese a usted misma y usted sane todo esto que tiene que ver con su mamá usted ok dice Karin buenas tardes quería comentarle que tengo miedo muy feo y no puedo salir de eso perdí ya un año no buscar trabajo por el miedo que tengo a desmayarme y cada vez que salgo me empiezo a sentir mal no sé cómo salir de esto porque cuando salgo es una gran angustia y no quiero sentirme ya así ayuda por favor la verdad es que no tengo mucho que agregar Carolina estamos hablando de lo mismo de nuevo este padecimiento tiene un origen y la persona puede la señora que nos escribe o señor no sé puede tomar dos alternativas o se ve a nivel de terapia para que el terapista lo ayude a indagar de dónde viene este padecimiento en dónde se origina a nivel consciente o inconsciente puede irse por la ruta profesional o bien puede empezar a sanar en la forma en que hoy orientamos y puede aprender más de cómo hacerlo a través de los libros que recomendamos para que ella misma empiece a sanar si esto es lo que verdaderamente desea pero lo que es indiscutible es que no puede permitirse seguir siendo esclava de un padecimiento y como ya lo hemos discutido en otros programas Carolina muchos de estos padecimientos traen beneficios claro si yo siento ese desmayo estoy huyendo de algo y al estar huyendo de algo de alguna forma mi mente se hace o sea aparentemente no siento nada si yo me desmayo me desconecto habría que ver yo si busque ayuda busque ayuda porque uno cuando está solito en medio del caos con tanto ruido en la mente lo que en primer lugar plantea las preguntas equivocadas entonces que no tienen respuestas que podemos entender como no vamos a poder solitos vamos y buscamos ayuda y los terapeutas le ayudan a uno reenfocar ya comprende porque no le van a dar la respuesta ni la solución la va a encontrar usted dentro de usted claro pero ayuda a obtener claridad porque tú muy bien señalas que si bien nosotros en el programa o por lo menos yo en mi visión de vida es que las personas logren activar sus propias estructuras para poder salir de sus propios problemas pero es correcto pensar que hay momentos en que la cosa está tan oscura tan difícil que es ahí donde un terapista altamente entrenado confiable pueda ayudar a la persona pero busque ayuda sí porque así no puede así no es agradable vivir no es de débiles puede crear algo mejor para usted esto no es vida no es de débiles buscar ayuda los fuertes son los que buscan ayuda correcto ok ya no hay más preguntas Ivonne así que muchísimas gracias por haber abordado este tema con nosotros como siempre disfrutamos de tu compañía y tu sonrisa mi marido dice me encanta la risa de Ivonne les digo yo ahí está eso es dedicado a mi marido ah bueno pues me alegro mucho para mí es un gran gusto estar siempre aquí con ustedes expandiendo la conciencia ante nuevos conceptos y bueno espero que esto haya sembrado la inquietud y el poder personal para poder vivir en forma realmente hermosa gracias y vos que estés bien que estén muy bien chao hasta luego ser feliz es una elección estar presentes aquí y ahora carolina la mujer de hoy presentó el segmento despertando hacia el poder hermosa hermosa hermosa